El tráfico vuelve a estar paralizado en Bagdad. Después de una nueva oleada de atentados, la capital iraquí es una ciudad en estado de sitio. Quemo todo mi combustible en los atascos. Tardo dos horas cada vez que salgo. Después de los ataques, que provocaron más de 100 muertos el pasado mes de diciembre, las autoridades de Bagdad han aumentado los controles. Para el millón y medio de automovilistas de la ciudad, el tráfico se ha convertido en una pesadilla diaria. Tienen que encontrar una solución a los atascos. Tienen que reducir el número de controles y volver a abrir las vías principales. Esta situación aumenta exponencialmente el gasto en combustible. Se calcula que los atascos cuestan un millón de dólares adicionales diarios al conjunto de los automovilistas. Distribuimos unos 15 millones de litros diarios de gasolina en todo el país. Una parte viene de las refinerías iraquíes, pero otra es importada. Los iraquíes dudan cada vez más de la eficacia de los controles militares por las calles de Bagdad y piden medidas originales para garantizar la seguridad y la circulación en la capital.